Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto tenerte aquí. ¿Me oyes? Yo te escucho bien. Bueno, pues vamos a empezar. Virgilio Valdés no necesita tampoco presentación, pero bueno, por cortesía y por respeto, has estado como director de arte, como fotógrafo, has estado vinculado con la imagen toda tu vida. Desde hace muchos años has sido como diseñador, has estado en el mundo editorial, me acuerdo hace muchos años cuando estabas en Expansión. Alguien alguna vez me dijo que eras el creativo de la revista, que siempre has tenido mucho talento. Y bueno, un placer tenerte aquí en estas pequeñas entrevistas que estoy haciendo. ¿Quién está bloqueado, él o yo? Yo ya no te perdí un rato, pero no sé si es tu conexión o la mía. Oye, Virgilio, bueno, ¿qué es lo que hace un director de arte? Bueno, yo empecé, vaya, de profesión, de carrera, soy diseñador gráfico. Empecé a trabajar en el mundo editorial hace unos 20 años. Primero como diseñador y después cuando entré a National Geographic ya tuve la suerte de ser director de arte de la revista. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente nos ocupamos de dos partes. De la parte del layout, o sea, de cómo se ve la revista, de cómo va a correr, de cómo funciona como un producto, digamos, editorial. Y bueno, otra parte importante también es ver la de las imágenes. El discurso tanto de diseño como el discurso en imágenes, que es una de las partes más importantes, sobre todo en una revista como National Geographic, te imaginarás que es una de las partes primordiales para la revista. Entonces, esas dos partes son las que encargan más o menos el director de arte. Aquí de repente pues también he fungido como editor de fotografía. Yo sé que muchas revistas tienen sus propios editores y se dedican a editar la fotografía. Pero acá, como en realidad el trabajo que hacemos llega mucho de Washington, a veces cuando estemos un editor extra ya hablamos a alguien más, pero en realidad casi todo queda dentro de casa. Y entonces yo hago un poquito de trabajo tanto de director de arte como de fotografía. Oye, Virgilio, ya hay muchas revistas que son reconocidas a nivel mundial por su fotografía, de varias especialidades, de moda, de deportes. Entonces, ¿por qué no terminaste en Men's Hale o en Harper's Bazaar? ¿Por qué National Geographic? Híjole, eso sí, de repente es curioso. Tú lo sabes, cuando los sueños se realizan a veces es curioso, ¿no? A veces uno no los espera. Yo desde siempre me gustó la revista National Geographic. Me gustó mucho por la fotografía, por la naturaleza, por la contemplación, por todos los temas que toca. Me gustó siempre mucho National Geographic. Y desde que estaba estudiando en la carrera en diseño gráfico, yo siempre pensé, a mí me encantaría participar de cualquier forma en la revista National Geographic, en National Geographic, en Fai y todo esto. Y de repente, pues la vida me fue llevando ahí y terminé en National Geographic. Entonces, la verdad es que nunca me planteé exactamente trabajar como en otras revistas que no fueran National Geographic, como se fueron dando las cosas, fui entrando al mundo editorial. Estuve en Chilango, que fue mi primera revista. Y de ahí, uno de los editores de Chilango quedó como editor de National Geographic en español. Y él me invitó a participar como director de arte. Y pues desde ahí, en realidad, es una revista donde llevo 14 años. Y pues prácticamente el grueso de mi trabajo y el grueso de mi experiencia está ahora. Bueno, para los que no lo saben, National Geographic es una revista que se publica en más de 40 idiomas, que hoy todavía tiene más de 6 millones de revistas que imprimen mes con mes, aunque en los 80 eran casi 12 millones. O sea, es un trabajo de ensueño. Cualquier diseñador quisiera tener tu trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, es una revista importantísima. Aprendes mucho. O sea, eso hay que subrayarlo. Aprendes mucho y aprendes de los mejores. En muchos aspectos. Bueno, tú conoces a Claudia como editora, que también es una gran editora. Bueno, conoces a los fotógrafos que rodean la revista. Conoces a los editores internacionales. Es una revista de mucho aprendizaje. Aunque de repente el trabajo, pues, del día a día en la oficina no es tan glamoroso, ¿no? Como se creería. Porque muchas veces todos me dicen, no, ya tienes de pasar viajante, ya tienes de pasar expediciones. Y mi trabajo, la verdad, es que es muy burocrático, de repente, ¿no? Es estar en un escritorio, es estar cuidando todos los detalles de la publicación, es estar encargándose de que llegue a los puestos de revista a tiempo. Bueno, producción primero, yo me encargo de que llegue a tiempo. Esa parte es muy burocrática. Porque entonces, pues, sí, he aprendido muchísimo y he tenido unas experiencias y unas oportunidades que no las tendría siempre en esa revista. Pero la parte de la tanacha, pues, es durísima, ¿no? Tienes que estar ahí y tienes que estar dándole a todo lo que das. Porque además, como sabes, también, además de National Geographic Magazine, tenemos National Geographic Traveler. Y soy director de ambas. Con un equipo pequeño. Bueno, muy bueno y muy eficiente, pero pequeño al fin de cuentas. Y, pues, se complica un poco en el día a día. Pero la verdad es que es increíble estar en esa revista, en esas dos revistas. Y estar en el grupo donde estoy, en el periodista de la gente que me rodea. Pero, bueno, sí hay mucho de talacha. Ya hay mucho trabajo que hay que hacer. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Justo veía que saludaba ahí a Oliver, que ha sido parte del equipo. Y, bueno, muchos seguidores, Aranzazú. Mucha gente que se ha sumado a la plática. Karina, que la conoce muchos años también en Televisa. Claro que sí, también, de actuación. ¿Cómo es el proceso mes con mes? O sea, tú recibes, desde que recibes las fotos, los textos, ¿cuánto tiempo te tardas en armar cada artículo? ¿Cuánto tiempo te tardas en armar cada revista? La publicidad, ¿no? Que también es un factor importante. Pues, mira, en realidad, empezamos más o menos dos meses antes de que la revista sale a la calle. En ese momento llegan los layouts ya armados con todas las fotografías, ya todo listo de Washington, pero todo bien en inglés. El trabajo principal ahí consiste en... Se mandan a hacer las traducciones con gente muy profesional y muy especializada. pasa por varias revisiones. En ese interc yo estoy, pues, bajando todo el material de los servidores de Washington, bajando las imágenes, hay que pasar las imágenes a retoque, porque si bien vienen perfectas de allá, nuestra planta tiene... Nuestra imprenta tiene ciertos estándares que hay que estar cuidando. Entonces, tienen que ir al laboratorio, regresan del laboratorio, y para cuando regresan del laboratorio, pues, más o menos ya está todo encaminado. Yo armo un layout, pues, la verdad es que es muy rápido, porque ahí es solamente vertir el texto, digamos, dentro de las cajas en Google, y después los editores se encargan de editar, de cortar, de dar las vueltas a lo que son correspondientes. Entonces, así es como se trabajan los artículos que vienen desde Washington. Pero bueno, como tú ya sabrás, como te acordarás, para hacer un artículo a veces nos podemos tardar años, ¿no? ¿Te acuerdas de Dinosaurios, por ejemplo, que hicimos? Es desde que empezó la propuesta, nos tardamos como un año y medio en materializarla. Entonces, primero una propuesta, luego otra propuesta, a ir pensando, ir buscando quién iba a ser la historia, buscando al fotógrafo, ir a hacer un scouting, ¿te acuerdas? O sea, vimos, Claudia, ya es el scouting, pues, ya fuimos contigo a hacer el trabajo de campo con Rubén, con todo el equipo. Y eso nos llevó, de empezarlo a programar, a que vio la luz, fueron dos años. Digo, porque también se atraviesan muchas cosas como cuestión de presupuesto, pero digamos que el tiempo de trabajo real, de talacha, y de estar en campo, y de hacer fotos, y situaciones, y todo, pues, yo creo que deberían de haber sido como unos cuatro meses, poco menos. Y más o menos es el tiempo que tardamos en desarrollar, desarrollar una historia de ser. Oye, y a ver, bueno, la mayoría de la revista bien hecha de los Estados Unidos, ustedes la traducen, las fotos, ya los artículos están prácticamente armados. ¿Tú tienes decisión, aquí en México, decir, este layout de Estados Unidos no me gusta, lo queremos cambiar? ¿Eso ya no es posible para ustedes, aquí en México, o para la revista que va a Latinoamérica? Mira, son tan celosos de su trabajo en Washington, que, este, permítame un momentito, Eugenio. Que venga a saludar, Eugenio, aquí a las redes, ahí está, desde Argentina, hay varias gente de Perú. Tú, ahorita, ahorita le digo que venga un rato y no lo vas a querer tratar de ti. Sí, por favor. Este, ¿en qué nos quedamos? Ah, de que si puedo hacer algo con el layout. Lo que Washington pide y exige a sus socios es que los layouts sean lo más parecidos posible a cómo se diseñan en Estados Unidos. Porque, por supuesto, ellos pasan por un proceso de diseño bastante complejo, en el que están involucradas muchas personas, y ellos tienen, ya ha resuelto todo. Eso se nos exige a nosotros. Eventualmente, los socios, hemos podido aportar ciertas cosas. A veces nos permite, por ejemplo, cambiar una imagen. Digamos que si hay una imagen que creamos más adecuada nosotros, por mercados, por cuestiones de mercado, por lo tanto cuando son temas internacionales, por ejemplo, no sé, tocando alguna cuestión que sea global, como la medicina, viene muy focalizada muchas veces en Estados Unidos, nosotros podemos cambiar un poco tanto el layout como la redacción para integrar la experiencia local. Siempre necesitamos tocar base con Washington. Necesitamos mandar propuestas y ellos nos envían el comentario y ahí es como podemos empezar. Básicamente lo hacemos allá, creo que tú también conoces a Darrell. Él es quien nos revisa todo en Washington y es el que nos da luz verde o nos dice quítale aquí por la cara y más o menos es como podemos entender. Sí, justo te iba a preguntar si seguía Darren, encargado de América Latina. Pero, bueno, entonces... Perdón, es el encargado de todas las secciones internacionales de todo el mundo. Ah, correcto, correcto, correcto. Bueno, entonces, para regresar a la pregunta, tú aquí empiezas a armar un artículo que ya no es de Estados Unidos, que se está produciendo aquí en México o en América Latina porque hay algunos fotógrafos que colaboran en la revista. ¿Tú lo armas? ¿Tú tienes la decisión final? ¿Tienes que pasar por la aprobación de Claudia? Música es una, como dijiste, es una gran editora. Está el consejo de la editorial. ¿Qué tanta decisión final tienes tú como director de arte sobre cómo sale la revista publicada? En términos visuales. En términos visuales, yo hago una propuesta. Esa propuesta va con la editora, primero que nada. Y normalmente ella y yo discutimos cuestiones de layout, cuestiones de fotografía. A veces se involucra algún editor, porque también los editores tienen, bueno, los que escriben, por ejemplo, los redactores, obvio, pues como ellos estuvieron en el lugar, ellos conocen y saben de qué se trata el artículo, entonces ahí tienen también... Hay mucha negociación en esta parte, pero digamos que la palabra final, digamos, la propuesta final es mía y la palabra final la tiene Claudia, que afortunadamente hacemos un gran equipo y ella siempre confía en mí, confía en mis propuestas, pero bueno, ella es la que decide cómo se va a ver el artículo finalmente. Más o menos la cosa es así, yo lo hago de alguna forma, pues bajo todos los preceptos de National Geographic, dedico a las fotografías, ya tengo todo armado y se lo presento. Y muchas veces ella me puede decir, ay, mira, ¿qué podemos poner esta foto? ¿Dónde está? ¿Podríamos cambiar acá? ¿O hay demasiado contexto y poca información o demasiada información sin contexto? Y ahí es donde empezamos a negociar, pero más o menos este... Como director de arte, pues tu trabajo obviamente es hacer que la revista se vea bien, se lea bien y bueno, eso siempre te lo tiene que aprobar tu editor, es parte de la estructura editorial. Oye, hace muchos años, cuando yo empecé mi carrera, tuve una beca en una escuela de arte en los Estados Unidos y tuve un curso con unos fotógrafos de National Geographic, con James Blair y Annie Griffin Bell. Y me acuerdo, James Blair decía en ese momento, estoy hablando de muchos años, que toda la revista ya tenía los mismos moldes cómo encajaran las fotos. Había una foto que entraba a página completa, había una que iba como a tres cuartos, la media página. ¿Siguen esos mismos diseños o la revista ha ido evolucionando a través de los años? No, la revista se ha rediseñado, poco en realidad, es una revista muy conservadora, se ha rediseñado en lo que yo llevo ahí por completo, yo creo que se ha rediseñado cinco veces, te puedes dar cuenta de que era muy poco en 14 años. Porque ellos tienen, efectivamente, ellos como que llegaron a una forma tan clara de construir la revista, clara me refiero en cuanto a lectura, en cuanto a imagen, y además una forma muy clara también de pasar esa información a los lectores. Entonces, no se quieren, no les gusta moverse mucho, es una revista en efecto muy conservadora. De hecho, cuando hemos querido evolucionar algo un poquito más, cambiar el layout, hay mucha resistencia de su parte, a veces ganamos, a veces no, pero en general todos los socios tienen ese problema que no es fácil innovar, no es fácil ser creativo. Podemos hacerlo, podemos proponer, siempre hay un poco de resistencia porque, pues digamos que, como te repito, son muy celosos de su marca, sobre todo, o sea, quieren que su marca se vea como ellos la conciben. Nosotros somos una licencia, entonces, ellos quieren que todo el mundo perciba lo mismo de la marca que ellos están enviando, entonces, por eso es que es difícil hacer esos cambios. Bueno, para los que están escuchando, ahí está Claudio que me sacó la portada de National Geographic Traveler. Ahorita vamos a ir a un punto que va a ser muy interesante para toda la gente sobre cómo armar un portafolio con algunos consejos de Virgilio. Si tienen algunas preguntas, yo les recomendaría para la gente que esté escuchando las redes, si me las mandan por Facebook el día antes va a ser más fácil para mí poderlas apuntar y hacer las preguntas al limitado del día, pero aquí en esta, este timeline que sale aquí con sus preguntas, se mueve, entonces no siempre las podemos leer. Oye, ¿qué tan importante, porque la gente que está escuchando esta entrevista le gusta la fotografía, ¿qué tan importante, cuál es el peso de la fotografía en comparación con la investigación de cada artículo? Híjole, específicamente National Geographic, yo creo que ahí sí estamos hablando de que es un 50-50. Por ejemplo, hay revistas de moda, las revistas de moda que tienen fotos increíbles, muchas veces traen un piecito de fotos de este tamaño, y una introduccióncita, porque ahí el gran peso es muchas veces de la fotografía, sin embargo, en National Geographic la historia es tan importante, es tan importante la narración, el texto como la narración en imágenes. Aquí sí yo te hablaría de que National Geographic es una revista con 50% o 50%. Puedes tener un ensayo fotográfico o un discurso muy claro, pero si no tienes la historia detrás es muy difícil. Por eso es que muchos de los colaboradores de National Geographic son escritores, investigadores, científicos y fotógrafos. Muchos de ellos hacen sus propios textos, normalmente son una dupla, son fotógrafo y escritor que suelen ir incluso muchas veces juntos a los mismos lugares, pero también muchas veces son este, un mismo fotógrafo hace los textos y viceversa. Yo creo que aquí sí estamos hablando de que es 50% y 50%. Oye, y esa parte que es muy importante que acabas de tocar porque bueno, yo mi experiencia como fotógrafo editorial y trabajando para National Geographic, cuando yo entré que estaba otro equipo editorial, la onda humana era muy diferente al equipo que han formado ustedes. Eso también ha sido una parte fundamental de mantener una revista tan importante con, seguro que hay, como te decía, muchísimos diseñadores y directores de arte que quisieran tener tu trabajo, pero ustedes han logrado un equipo editorial muy sólido de buenos amigos y esa parte humana creo que también ha sido muy importante en la revista, ¿no? Sí, nos ha costado trabajo y no creas altibajos, pero híjole, la revista es tan padre y es tan gozoso el trabajo que haces en la revista, pues por más problemas y por más limitaciones que tengamos por cuestiones de mercado, por cuestiones económicas, creo que todos tenemos mucho amor por esa revista, creo que eso es lo principal en la muerte que tenemos a la publicación y eso hace que pues aceptemos como parte esta que te digo de la talacha del trabajo como es algo que se tiene que hacer pero tú conoces a todos los niños del equipo y todos son además de muy profesionales les encanta su trabajo, o sea, a todos nos encanta nuestro trabajo, creo que de otra forma no podríamos hacerlo, de repente tenemos tantas limitaciones sobre todo como están ahorita las cosas, nuestros directivos hacen todo lo posible por hacerle llegar a los lectores revistas con la máxima calidad o sea, vaya, que no se escatime la calidad por cuestiones económicas pero como tú sabes el mundo está pasando por un asunto complicado y para nosotros sería difícil si no amáramos lo que hacemos. Oye, bueno, regresando un poquito al concepto de cómo tú diseñas el layout de cada artículo, ¿qué es lo que te hace decidir qué foto es la foto que abre el artículo, cuál va chiquita, cuál va grandota, hay una conexión visual que dice para mí esta imagen tiene una gran fortaleza, depende de qué tan bien se ligue con la historia que se está tratando en el tema, ¿cuál es tu decisión para darle ese orden a cada artículo? Bueno, como te comento, hay dos líneas discursivas, es más, hay tres líneas discursivas en National Geographic, eso es curioso porque no todas las revistas tienen este tipo de líneas discursivas, una es el texto, la investigación, el reportaje, otra es la fotografía en sí, o sea, digamos, ¿cómo se construyen los layouts y bueno, cómo se construye toda esta disposición de texto de imagen? tienes que construir una historia que narre su propia historia en fotos y un tercer elemento que es muy importante para National Geographic son los pies de foto, si lo recuerdas, los pies de foto de National Geographic no están describiendo a la fotografía que estamos viendo, que es lo que pasa en muchas ocasiones, sino que agregan parte esencial del reportaje, entonces, en esos tres caminos discursivos que tiene la revista, pues es lo que tengo que, yo lo que tengo que hacer es primero que nada, porque casi todas las historias nacen a partir del texto, entonces, primero que nada tengo que leer el texto, empaparme del texto, entenderlo muy bien y después veo las fotografías que a veces pues te pueden llegar para un artículo grande de portada te pueden llegar unas 300 fotografías ya filtradas, digamos, con cierta totalidad, pero pues unas 300 para construir un discurso, entonces, tienes que ir viendo como, pues, pues como un, vas viendo partes del texto y partes de la historia y vas viendo qué imágenes estarían aportando información a esa historia y a veces y se versa sobre todo con los pies de fotos, ya puedes tener el texto por un lado, la fotografía por otro, pero ahora qué vamos a hacer para darle al lector más claridad sobre lo que está viendo en todo el leyado son los pies de fotos, creo que esa es la parte, yo lo que hago es eso, informarme primero de la historia, tenerla muy clara y a partir de ahí junto con los editores, con los fotógrafos, vamos viendo cuáles son las fotografías que mejor describen la idea que está plasmada en el texto. Fíjate, están tan completas tus respuestas que me has ido comiendo algunas preguntas que tengo, pero bueno, cuando, no, no, es que tengo, por eso volteo aquí a ver mis apuntes, cuando tomé este curso de hoy hace muchos años, James Blair nos decía que en promedio en esa época que se trabajaba mucho con película, bueno, se trabajaba con película, un fotógrafo de National Geographic para una historia hacía en promedio mil rollos, 36 mil fotos, y que bueno, se hacía una preselección y al final, ¿cuánto es lo más que te ha llegado a ti un fotógrafo a decir, ok, acá está mi selección, ¿cuál es la mayor cantidad de fotos que te han presentado para un proyecto editorial? Híjole, pues mira, nosotros sí filtramos un poco, Washington normalmente lo que hace es que, digo, ahorita, antes eran los rollos, o sea, te daban una caja de rollos y esa caja la devolvías, la devolvías tal cual, y el editor se encargaba de editar esas fotografías y el fotógrafo no tenía mucho que ver ya después de ahí. Nosotros lo hacemos distinto, obviamente, por cuestiones de logística y por cuestiones de eficiencia, somos un equipo pequeño y no tenemos tanta capacidad, entonces yo no les pido que me manden todo el material, yo sí se los pido que me lo manden calificado, que me lo manden editado, que me lo manden, de alguna forma ya filtrado, o sea, yo confío en mis fotógrafos y sé que ellos, en su buen criterio, su buen oficio, me mandarán las fotografías que ellos consideran buenas. A veces pasa que digo, oye, pero me faltan unas de tal cosa, no tendrás de tal, y me dicen, si esa no la escogí, porque tal, no estaba bien la luz, o no sé qué, pero a veces cuando son importantes para la narrativa, yo les pido más, pero me han llegado, por ejemplo, ahora lo que hicimos de Tamaulipas, hicimos un artículo para Tamaulipas, de la guía, sobre todo, que hicimos sobre el cielo, en Tamaulipas, nos llegaron, yo tuve en mi poder como 400 fotografías, ya filtrados, o sea, ya digamos que, y para mi selección fina, digamos que yo hice como 160, posteriormente, de ahí, seleccioné como unas 50 para mandar al laboratorio, y de esas 50, se terminaron publicando 28, ya más o menos, en esos, ni me digas de ese artículo, de ese reportaje, porque, me llamaron a mí para ir, y no pude ir por otro trabajo, oye, Virgilio, era así como la imagen clásica, ¿cuántos, te siguen llegando gente, que manda portafolios, para que los veas, porque todo el mundo quiere ser fotógrafo, de la National Geographic, me acuerdo que hace muchos años, ¿cuántos revisas al mes? Pues mira, ¿cuántos, delete nomás le pones ahí, porque, me acuerdo hace muchos años, y es algo muy interesante, que me decías, que abrías la primer portafolio, y era una muchacha en bikini, en la playa, porque, este, mira, ahorita con lo de las redes sociales, este, de alguna forma, se facilitan las cosas, ¿no? O sea, muchos me mandan un portafolio, y yo lo que hago, es que, pues me meten sus redes sociales, este, veo su Instagram, veo su Facebook, todo esto, y veo que consistencia real tienen, ¿no? Porque hay muchos chavos, que pues quisieran, entrar a trabajar en National Geographic, pero no tienen, no tienen el nivel, vamos a ser claros, este, no tienen el nivel para National Geographic, entonces, este, pues mira, trato de ser cortés con todos, algunos sí se han molestado, porque les digo, oye, perdón, no tienes el nivel, y se han molestado, digo, no sé por qué, les he llegado a decir, bueno, alguna vez les hice la broma, le hice la broma a un chavo, que este, le mandé el, el photo shelter de Steve McCurry, porque él me decía, ¿qué se necesita para este National Geographic? Le dije, le mandé el photo shelter de Steve McCurry, le dije, estas fotos, cuando tengas esas fotos, me hablas, porque ya me había, puesta hasta el gorro, me decía, me mandaba todo, este, lo tomó un poco a mal, pero un poco es cierto, o sea, hay este, baqueadores emergentes, que pueden tener muy buenas ideas, y pueden ser muy buenos fotógrafos, este, pero si no tienen consistencia en su trabajo, pues no, no, no nos, no nos sirven para construir historias, tú sabes que hacemos muy poco contenido local, entonces lo, lo poco que hacemos tiene que ser muy, muy consistente, muchas veces les digo, les doy alguna idea de lo que pienso de fotografías, este, siempre les pido que me manden historias, porque muchas veces te pueden mandar 20 fotos increíbles, ya, tú como fotógrafo lo debes de saber, porque este, porque un día, tuviste un amanecer increíble, y esa foto está padrísimo, y otro día, pues viste así a tu abuela, una amistadora, y te salió increíble, pero a ver, pero ahora, yo les digo, pues sí, pero mándame 20 fotografías, una serie, yo quiero saber que, que tú eres capaz de contarme una historia, y ser consistente, o sea, no me importa saber que eres capaz, de tomar 20 fotos lindas, sin contexto, o sea, es otro tipo de fotografía, pero para fotografía documental, yo necesito que me cuenten una historia. Bueno, a ver, vamos a, quisiera pedirte algunos tips muy objetivos, sobre, que creo que es algo que le va a gustar mucho, a los que están escuchando, sobre cómo armar un portafolio, a mí se me ocurren algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, mándela ahorita, pero, pero, me encantará también tu aporte, por la experiencia, tantos años que tienes trabajando como, como director de arte. Primera pregunta, ¿cuántas fotos, tú recomiendas, para alguien que quiera mandar un portafolio, no solo a National Geographic, porque ya dijimos, una revista, muy compleja, con, con fotógrafos muy reconocidos, donde no, no es tan fácil llegar, ¿no? Pero, pero, yo quiero empezar a trabajar, creo que ya estoy haciendo fotos, fotos bonitas, ¿cómo presento, cuántas fotos presento en un portafolio? Yo les pido, tres series, de diez fotografías, pero sí me interesa mucho que sean series, es decir, que tengan una, un punto en común, pues, ya sea que cuenten una historia, o a veces, ahí viene ya la creatividad del fotógrafo, puede ser por cromática, puede ser por tema, puede ser por, no sé, por, por, a veces fotografías abstractas, o sea, pero sí les pido, que me manden tres series, de diez fotografías, entonces, con esas treinta fotografías, yo me, yo me puedo dar cuenta bien, si son capaces de, de contar una historia, y si tienen esa consistencia, en el trabajo, que es lo que nos importa. O sea, tres historias, de diez imágenes, de diferentes temas, para, ok, qué tamaño, ¿en qué tamaño, lo, tú lo consigas correcto? Pues mira, a mí me, eso sí me gusta, como soy diseñador, no me puedo escapar un poco, también a esta onda, entonces, sí me gusta ver un portafolio, pues, bien hecho, ¿no? Este, que tenga tu introducción, tu biografía, que tenga, y depende, pues, a mí me pasó que cuando, cuando hacía portafolios de fotografía, se me, adecuaba mucho el formato cuadrado, porque, a menos que vayas a hacer como puro paisaje, y, en caso, pues, decides, de plano hacerlo en un formato paisado, el formato cuadrado te permite, este, poner fotografías tanto verticales como horizontales, creo que ese es un formato bastante adecuado, y, sí, definitivamente que no sea ni muy horizontal, ni muy vertical, a menos que de plano ya la, la, la vocación de tu fotografía sea el paisaje, por ejemplo, entonces sí, puedes hacerlo en formato apaisado, pero creo que el formato cuadrado es bastante interesante, muchas veces, eh, todavía hay quien le hace llegar cosas impresas, ahí, pues, hay un problema un poquito más complejo, porque las impresiones ya son caras, ¿no? Las impresiones profesionales ya son caras, si le vas a mandar impresiones de una, impresora ahí de, este, inyección de tinta, pues, pues a veces pierden las fotografías, entonces, pues es mejor verlo en, en digital, con buena resolución, eso sí, pues, pues, era la pregunta, era la pregunta, bueno, déjame decir, ahí está Raúl Seyrols, que fue, eh, bueno, es dueño de, de la revista Food and Travel, y, y trajo Playboy a México en la, en esta última versión, que luego será un tema interesante, claro, buscar algún fotógrafo de Playboy, y, y ahorita te hago una pregunta que hacía Sergio Izquierdo, que también creo que ha colaborado con la revista, pero mi pregunta era, ¿qué tamaño, estamos en el mundo digital, qué tamaño el archivo digital, cuántos DPIs, cuántos píxeles, o sea, ¿para un portafolio? Para un portafolio. Para un portafolio, eh, yo les pido que, tenga una medida mínima, de dos mil píxeles, en su lado más grande, con eso ya me puedo dar una muy buena idea de, vaya, para ver si está enfocada, para ver si tiene buena, buena nitidez, todos los talles técnicos, es fácil verlos, yo creo que con dos mil píxeles, que tengan por, por el lado más grande, para mí es suficiente, para una primera revisión, a veces, ya cuando, digamos, pasan un primer filtro, lo que hago es que les pido el rojo, porque también tienes que ver, cómo fue tomada, esa fotografía, eh, originalmente, ¿no? Porque algunos somos bien buenos, para el fotofop, ¿no? Entonces, pues ya cuando, cuando veo las fotos, y les digo, a ver, bueno, ahora, échame el turón, ¿no? Para ver cómo, y ya no les pido mucho, les digo, a ver, pues mándame, una que me haya gustado mucho, y que la haya visto muy compleja, técnicamente, les digo, a ver, mándame el rojo de esta, ¿no? Y este, algunos no, no lo tienen, porque tienen el JPG, digo, hay fotógrafos muy, digo que aunque quieren ser profesionales, todavía como que no, no, no ven estos detallitos, que hay que seguir, entonces, toman directamente el JPG, me mandan un JPG, y ya hay, medio lo voy, encuerando a ver, este, ¿no? A ver, la data de la cámara, del telente, todo esto, que eso es muy importante, porque de repente los fotógrafos no saben que uno, que nosotros tenemos esas herramientas, ¿no? O sea, yo la abro en el Bridge, por ejemplo, de Photoshop, de Adobe, y este, ahí puedo ver, si no le han borrado el SIF data, ahí puedo ver, cuándo la tomaron, a qué hora la tomaron, si están taggeadas, este, con GPS, dónde la tomaron, eh, cuál es el tamaño original, con qué cámara, con qué lente, esto a mí me da información valiosísima, ¿no? Porque ahí me puedo dar cuenta de muchas cosas, y entonces sí, para mí, para un primer vistazo, digamos, para ver así, y decir, ah, este vale la pena, darle una segunda oportunidad, darle una segunda revisión, te digo, dos mil pixeles, no necesito más. ¿Puede ser 72 de PIS? ¿Puede ser 72 de PIS? Ok, ok. Sí, 72 de PIS, un tamaño carta, 72 de PIS, ese es más o menos el estábado. Ok, ayer le preguntaba a Claudio, Contrerascov, que ha colaborado contigo, él cómo presentaba su portafolio, hace ratito dijiste que te gusta, bueno, con, con, con toda la parte previa, ¿no? Una foto, el fotógrafo, etcétera. Dime quién eres. Sí, un PDF, un PDF funciona a foto. Ok. Un PDF para mí es lo más, más, este, versátil, porque además lo puedes, desde ver en tu celular, ¿no? Que muchas veces, pues ahí es, cuando te llega, te llega el correo, luego ya le puedes dar la oportunidad de verlo en una computadora, o incluso proyectarlo si es necesario, pero creo que el PDF es, es ideal, y a esa resolución a mí me parece que está, que está muy bien. O sea, ya, ya te pediría, este, para una revisión más fina, digamos, ya como para un proceso de selección. Digamos que si estoy seleccionando entre tres fotógrafos, que ya sé que los tres son buenos, este, a lo mejor si ya les pido como, como el mismo PDF, pero en alta resolución. O sea, en, es un tamaño carta, por decirte, a 300 DPI's, para ver muy bien los detalles. Ok. Ahí preguntaban, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado editar? ¿Tienes alguno en particular que dijiste? ¡Wow! Este fue especial. Tienes que decir alguno de los míos, por favor. No, pues justo estaba pensando eso, ¿sabes cuál me gustó mucho? El del maíz. El del maíz fue un proyecto muy bonito, este, que creo que al principio no teníamos ni idea de cómo hacerlo, ¿no? que lo fuimos resolviendo un poco en la marcha, este, gracias a tu, a tu gran aportación. Pero, pero fue complejo, ¿no? O sea, fue difícil, porque primero, pues puro maíz, pero luego, pues más contexto, y luego como que más información, y entonces vamos a hacer otras cosas, ya es que te aventaste hasta, tortillerías, y este, los hilos estos enormes de maseca, que, que terminaron quedándose en la sesión final, cuando, tal vez no, no lo hubiéramos pensado al principio. Ese fue un proyecto bien bonito. Desde que fuimos al CIMIT, bueno, la cosa es que, que fuimos al CIMIT, y estuvimos haciendo fotos, tú te quedaste allá. O sea, todas esas investigaciones, ese, ese es de los que recuerdo con más cariño. Y, bueno, otros, por ejemplo, los, los también que disfruto mucho, que truco por ahí andaba Sergio, los de Sergio y de Eric, son, son muy padres, porque ya sabes que trabajas con un, excelente escritor, con un excelente reportero, y con un excelente fotógrafo. Entonces, pues ahí es este, un lujo, ¿no? A editar esos, esos artículos que han sido chiquitos, este, son muy padres, porque tienes mucho de dónde escoger, y Sergio, pues siempre es una persona súper abierta, y, y te apoya mucho, ¿no? Como fotógrafo. Entonces, son un lujo, porque, pues, ya tienes la chamba hecha. Digamos, ahí lo único que tienes que hacer es que buscas. Oye, te voy a hacer una serie de preguntas así rápidas, Virgilio, me tienes que contestar con una palabra, lo primero que te venga a la mente. Ok, pero antes de eso, quiero saber, ¿eres fotógrafo? ¿Tú siempre te ha gustado la fotografía? Hay veces que estás en tu escritorio viendo la foto, y dices, ¿qué caramba hago aquí? ¿Por qué no estoy yo con la cámara allá afuera, este, siguiendo? Sí, 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 o sea, eso me pasa todos los días. Este, pero vaya, o sea, también, también hay una parte importante acá detrás de la fotografía, ¿no? O sea, también creo que esa labor es importante, este, disfruto muchísimo hacer fotografías, es de la, de lo que más me gusta de mi trabajo. cuando puedo, cuando he tenido esa oportunidad, sobre todo para Traveler, para National, que comprenderás un poquito complicado, pero para Traveler, sí, me gusta hacer fotografía, y, sí, lo he pensado, no sabes cuántas veces, decir, hasta aquí me voy a dedicar a la fotografía, pero bueno, como tú sabrás en el contexto que tenemos ahorita de la fotografía, pues si no empezaste hace 20 años como tú, este, ir empezando ahorita, es así, ir contra, contra reloj, ¿no? y es ir contra, contra la corriente, ¿no? Ahorita creo que es muy complicado comenzar una, una carrera, este, como fotógrafo, si no tienes una base sólida, este, es difícil de empezar, entonces, pues yo poco a poco es lo que he ido tratando de hacer, de crear una base sólida de mi trabajo, para en algún momento poder, este, vivir de la fotografía. Bueno, ahorita vamos a regresar a ese tema. Bueno, primera pregunta rápida, ¿luz de amanecer o luz de atardecer? Amanecer. Amanecer. Lente fijo o lente de distancia focal? Fijo. Ok, 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 un pequeño, un pequeño problema de tecnología. Dime. Bueno, entonces, estábamos en tus preguntas, Vigilio, gracias a los que, disculpen que se pagó, no, 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 no les puedo decir nada sin internet, y seguro que son horas muy saturadas, todo el mundo está conectado, ¿no? Bueno, entonces estábamos, ¿prefieres un lente fijo o un lente de distancia focal variable? Me gusta más el lente fijo, aunque claro que es mucho más versátil el de distancia, o sea, el zoom, ¿no? Variable. Variable, Oye, ¿cuál es tu lente favorito? Híjole, el 50 milímetros, como empecé con ese, este, el 50 milímetros me fascina, o sea, ese es mi máximo, este, yo ahorita tengo uno que es este, 1.8, me gustaría más el 1.4, eso es muy bonito. Ajá. Oye, ¿digital o análoga? Híjole, si me lo preguntas ahorita, la verdad es que, este, yo creo que ya son dos cosas distintas, yo creo que ya no podríamos hablar como de lo mismo, porque ambas son medio distintos y obedecen a distintos fines, entonces, pues claro, para mi trabajo del día a día, digital, eh, me acuerdo cuando, cuando, cuando me gustaba mucho el blanco y negro, me gustaba imprimir, pues por supuesto este análoga. Ok. ¿Cuál es tu fotógrafo favorito de National Geographic? No, bueno, Steve McCurry, por mucho, por mucho. Claro, este, Steve Winton, ¿cómo? No, no, dilo, no te vayas, échate, échate tu lista de favoritos. Steve McCurry, en primer lugar, Paul Nicklin, Steve Winton, Paul Salopec, que ahorita me gusta mucho lo que está haciendo. Ok. foto en color o blanco y negro. Depende para qué, depende para qué, en cuanto a naturaleza, me gusta mucho el color. Yo creo que retratos, otro tipo de fotografía, incluso, fotografía de calle, callejera, blanco y negro. Oye, bridge o lightroom? Este, yo, yo uso, Photoshop, uso cámara roja. O sea, bridge. Ah, bridge, bueno, sí, es que el bridge nada más como para abrirlas y luego ya en el cámara roja es donde vas. Ok. ¿Retocas mucho tus fotos o retocas tu trabajo en general? Depende, depende. Te digo que como, como diseñador a veces mi propuesta es este, va un poquito más allá de la fotografía en el sentido de que sí le doy ciertos, cierta manipulación a mis imágenes, ¿no? Algo que pueden parecer como procesos cruzados, cosas así, pero este, hago de las dos. Cuando, cuando quiero la fotografía muy natural, nada más arreglo un poquito curvas, balance, este, tal vez un poquito de, de, de saturación, pero nada más. Y cuando ya es un trabajo un poco más creativo, sí, me doy el lujo de hacer muchas, muchas modificaciones, este, a través de, de, camera roja o de cualquier otra plataforma. Por último, si te mandan de trabajo, ¿prefieres ir a México o a otra parte del mundo? Por igual, me encanta mi país, me encanta seguirme aquí. Este, creo que te reta mucho tu propio país, fíjate, o sea, México me reta, me ha retado mucho más que, que salir a alguna otra parte del mundo, porque, pues no es lo mismo ir a la India, donde todo lo ves colorido y folclórico y bonito, porque no lo conoces, cuando vas aquí, de repente, híjole, es bien difícil, porque sabes que, que la gente no lo va a averiguar, porque sabe que no es la India, entonces, es complicado, estar en tu país, y hacer fotos en tu país, reta mucho, y eso, esos retos también, tenemos que presentar, mi país, como si fuera, bueno, como, como el destino internacional, increíble que es, ¿no? Cuando lo hago para Traveler, yo voy a Paraná, eso me voy a presentar toda la complejidad, de su cultura, de su cultura. Ok. Bueno, van una serie de preguntas, un poquito más personales, que, que bueno, tienen que ver con tu trabajo, y tu persona, obviamente. La primera, ¿sabes en qué fecha, qué mes, y qué año se publicó, la primera revista National Geographic? ¿En español, o en, o en, o en, de Estados Unidos? La primera, en, en, sí, en Estados Unidos. Sí, 1800, ay, no, 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 soy malo para las fechas, pero sí, sí, o sea, lo tengo muy presente, una portadita, cafecita. ¿Eh? 1888, 1888. Ah. Eh, están numeradas desde 1888, o sea, ¿sabes cuántas? Sí, sí, digo, no tengo el número, porque, porque nosotros llevamos otra numeración, pero sí, ellos, lo hacen por volúmenes, y por, por ediciones, por volúmenes, este, y dividen cada seis años, entonces, llevan muchísimas, muchas revistas. Oye, ¿cómo ves el futuro de la fotografía, Virgilio, en general? No, pues es un futuro glorioso, un futuro para muchas personas, un futuro para muchos jóvenes, este, aunque creo que hay que hacer una, una división muy importante, entre, pues, imaginería de redes sociales, y fotografía, creo que, y aprendemos esa, esa diferencia, como fotógrafos, este, hay un futuro enorme, y un futuro increíble, este, y nos quedamos con la idea de que, Instagram, Facebook, es igual a fotografía, pues, ahí no siempre, y ahí podríamos sufrir, sobre todo, los fotógrafos, pero este, el fotógrafo, el futuro, la fotografía, yo lo veo, mejor que nunca. Vamos, saludos allá, a todos los fotolovers de Turicia, que están, y a, a Francisco Sonsol, que luego lo voy a entrevistar, ya les contaré. Oye, ¿qué temas, pensando en National Geographic, qué temas, tú, crees que van a ser relevantes, en un futuro, para historias de la revista? Híjole, pues mira, lo estamos viendo ahorita, yo creo que la medicina, por ejemplo, y la ciencia, creo que van a ser los grandes temas, este, porque, porque si te das cuenta, ya no se aborda la naturaleza, desde el punto de vista, de la concentración, o sea, ya hay que abordarlo, desde una postura, bastante crítica, ¿no? porque, porque la naturaleza, ya no puedes ir a un lugar, y ver a la naturaleza, nada más como, como algo contemplativo, ya lo tienes que ver, como parte de, de un mundo, que, que tenemos que, que tenemos que, este, aprender, al que le tenemos que aportar, yo creo que la, la ciencia, va a ser uno de los grandes temas, y bueno, mañana tienes una invitada, que, que, justamente, tiene que ver con la foto científica, ¿no? Sí, sí, correcto, Itagua. Oye, hace, cinco, seis años, más o menos, los estudios Fox, compraron National Geographic, ¿crees que, eh, y bueno, ahorita estaba leyendo, que ahora es parte de Disney, quisiera también, que es un poco, pero cuando, cuando Fox, compró la revista, salieron los, los fotógrafos, con los que crecimos nosotros, quedaron muy pocos, ¿crees que cambió, la esencia de la revista, que cambió, el nivel fotográfico? Ya, te lo estás perdiendo de nuevo, bueno, no te doy muy bien, pero supongo que, tu pregunta va por este lado, este, sí, que si cambió la esencia, de la revista, no, creo que cambiaron las condiciones, este, en sí, la esencia de National Geographic, no ha cambiado tanto, pero sí cambiaron las condiciones, este, estamos hablando de una transnacional, enorme, donde, es muy complicado, este, tener, ya, ay, pero me déjame, estoy desconectando, es muy complicado, tener el trato, para los fotógrafos, que se tenía anteriormente, porque, pues claro, Fox ya no está, viendo nada más, por National Geographic, sino está viendo, por muchas otras cosas, y, creo que ahí fue donde se dio, esa, esa disrupción, y después de Fox a Disney, no se vio gran, gran cambio, ahora sí que los que, los que estaban se quedaron, los que no, se fueron, muchos directivos se fueron, y, era una empresa tan, se podría decir casi familiar, obviamente, de la familia de científicos de National Geographic, este, había algunos que eran directivos, que a la vez eran reporteros o fotógrafos, también se tuvieron que ir, pero, pero creo que en esencia, no ha cambiado demasiado la revista. ¿Ahorita National Geographic? Ya te congelaste. A lo mejor es de mi lado, porque ayer con Claudio no se, no se cortó, digo, también puede ser acá, que está también muy, muy intermitente la señal, en velocidad y todo. Ahí estás Virgilio. Ya, aquí estoy. Bueno, pues, ¿Ya? Yo, sí, yo sigo viendo movimiento, no sé si soy yo el que se congela, o eres tú, pero bueno. Bueno, mi, mi, mi pregunta seguida es, bueno, ahora National Geographic es, es parte de la marca Disney, al 100%? Sí, así es. Bueno, pues nada más este, digamos a nivel de, de empresa, pues, ellos no se meten con los contenidos de ninguna manera. Oye, y, a ver, la otra pregunta era, cuando, cuando Fox compra National Geographic, salieron todos los fotógrafos, Steve McCurry, Nicholson, todos estos grandes fotógrafos que, que de nuestra generación, digamos, de la gente que tiene, por lo menos viendo la revista, los últimos 30 años, eran los, los que nos hacían, de verdad, emocionar, y entró una nueva generación de fotógrafos más, más jóvenes. ¿Crees que hay el mismo nivel? Y, y dos, una pregunta más personal. Hoy creo que se, que se siente un poquito más de Photoshop en las fotos de National Geographic que antes, porque antes era muy purista el, el, la imagen que se publicaba y ahora, como fotógrafo yo diría que hay fotos bastante retocadillas ahí. Ya te, te estoy perdiendo de nuevo, pero bueno, no, 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 no se fueron, inmediatamente los fotógrafos que dices. Este, de hecho, Steve McCurry se fue porque tuvo un problema ahí de derechos y económico con ellos, pero no se fue en esa temporada. Este, sigue Steve Winter, sigue Paul McClean, sigue, o sea, siguen muchos de los grandes fotógrafos. Yo creo que, por ejemplo, Nick Nichols, que sí es una gran pérdida y se fue. Este, pues también tuvieron como sus, sus, sus pequeñas diferencias ahí, pero creo que los que están ahora como fotógrafos, también son excelentes fotógrafos, porque en su mayoría fueron este, también enseñados por estos grandes fotógrafos, ¿no? O sea, por ejemplo, Neil Shee, que es un tero increíble, él, él estuvo trabajando desde que tenía como 20 años y fue enseñado por los mejores. Entonces, creo que ahorita van bien los fotógrafos que están. Muchos ya estaban antes y compartieron, este, con, 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 con todos los demás. Pero bueno, este, ahora, muy bien. En cuanto al Photoshop, que dices que tal vez lo usen, lo usen más. Eh, un poquito más, con ciertas necesidades de mercado, en que, en que ya se pide que sea, que haya más, más colorido, como, como que ya le apuestan más a la, a la forma que al fondo. Creo que es lo único que se ha perdido. Yo he tenido publicaciones con unas fotos, eh, con una muy mala calidad. Este, claro, fotógrafos de guerra, por ejemplo, y, y pues aparecen en la, en la publicación de National Geographic, y te das cuenta de, de que son este, son fotografías muy difíciles de lograr. Entonces, pues dices, caray, si no vienen a la máxima resolución, y si no vienen con la máxima nitidez, pues se lo perdonas, ¿no? Porque, pues en realidad son momentos, únicos que, que, antes eran difíciles de, de conseguir. Ahorita creo que es un poquito más fácil, porque ya la, tecnología de las nuevas cámaras, los nuevos lentes te hacen, te facilitan el trabajo, pero antes era, pues tú lo sabes, no era imposible, ¿no? a veces era la suerte de tener la imagen. Oye, Virgilio, y, y cuál es el, bueno, yo, yo, yo me he quedado cortado, yo, yo veo que te mueven y se, pero no, no sé, eh, si soy yo, mi conexión, yo tengo todo apagado, pero, oye, a ver, a ver que, que se, que se presente Eugenio, que fue mi asistente en el último reportaje que yo estoy haciendo en las luciérnagas, a ver, vente a saludar, Eugenio, acércate a la cámara. Hola. ¿Cuándo vamos a ir al bosque? Hola a todos. ¿Cuándo vamos a ir al bosque, Esmeralda? Pues dile a tu papá que sigas trabajando ahí en el, en el reportaje de las luciérnagas. Ya, él está bien puesto. ¿Que por octubre? ¿Ves que por octubre? Dice, que ya, ya le dije, si él está puestísimo. Ven, siéntate aquí. Eh, bueno, eh, bueno, la última pregunta que te hice, no sé si la puedes escuchar, porque no, 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 no recibe la respuesta, es, ¿cuál es el futuro de la revista empresa? Hay National Geographic para, para varios años, muchas revistas están batallando con, con seguir imprimiendo, pero, ¿cómo está National Geographic? Mira, National Geographic en el mundo, sí, yo creo que hay National Geographic para, para muchos años, y quisiera pensar que también hay mucho National Geographic para, para México. Como te lo dije hace rato, creo que el editorial, editorial Televisa, que es donde está National Geographic, creo que hace años que no lo hacía tan bien a niveles, a nivel editorial y a nivel directivo, eh, pero, pues sí, tenemos una bronca económica fuerte, esto, yo esperaría que, que los tiempos cambiaran, y que, tuviéramos, eh, mejores oportunidades, económicas, pero yo creo que National es una de las revistas, que, que más, se lee en México, que más se imprime, y pues creo que, que sí, yo quisiera pensar que tiene tiempo para rato. ¿Cuál es el tiraje ahorita de la revista? Pues mira, ahorita no te lo puedo decir exactamente, porque lo, lo han cambiado, pero este, por ahí de 200 mil ejemplares. Ok. Oye, y finalmente, Virgilio, últimas dos preguntas. Todos los días ves fotos de los mejores fotógrafos del mundo. Hay pocos fotógrafos latinoamericanos que llegan al, 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 al escritorio de Darren, como, como fotógrafos que puedan contribuir para la revista. ¿Qué, qué pasa? Yo, yo creo que es un, hay mucho talento en, en América Latina, pero ¿por qué no hay tantos fotógrafos que lleguen a, a destacar en, en una revista como National Geographic? No, es que, es que, el, el punto es que no solo llegas a National Geographic por ser un buen fotógrafo. Acuérdate que muchos de nuestros fotógrafos, en principio son científicos. ¿Te acuerdas de, de Anand Barma, por ejemplo? Pues él, él es biólogo, ¿no? De formación. O sea, el primero empezó su trabajo de biología, primero empezó su trabajo con insectos, primero empezó todo. Y después, eh, la ciencia le llegó a la fotografía, y así es como, pues es una persona que, que puede estar en National Geographic con ese nivel. Sin embargo, por buen fotógrafo que seas, si no es, tienes esa, esa característica de que te gusta la ciencia y que, que, seas capaz de construir una historia, es muy difícil llegar. Por eso yo creo que hay muy buenos fotógrafos, pero acá son fotógrafos, además de buenos, son especialistas en sus áreas científicas también, que eso es muy importante. Ok. Oye, y por último, eh, un reto que le pongas a la gente que está escuchando, que le guste la fotografía, así como, como director de Arte National Geographic. Ayer Claudio puso un reto muy bonito, digo, estamos en cuarentena todos, eh, ay, la gente de Latinoamérica ya, ya te quiere mandar el portafolio. Eh, Claudio hizo un reto muy bonito de que, de que vieran una imagen en su jardín, en su casa, hicieran una foto y la fueran mejorando poco a poco, hacer hasta 20 fotos para tratar de llegar a una gran imagen. ¿Qué se te ocurre a ti para, para la gente que está escuchando, que quiere hacer un reto, y a lo mejor que te pueda mandar a tu Instagram, eh, una, una foto y que tú les des algún feedback, algún retroalimentación sobre, sobre la foto que hicieron. ¿Qué se te ocurre? Ah, ¿sabes qué? un ejercicio que me gustó mucho, una película que creo que se llamaba así, Cigar, este, de un cuate que, que todos los días tomaba la misma foto desde el mismo punto. Este, ahorita como está la ciudad, es muy curioso porque nunca la vamos a ver así, ¿no? Las ciudades en general. Entonces, este, me parece que algo padre y divertido sería tomar una misma foto, yo diría a varias horas del día, para que, para que los, sobre todo los que van empezando, que vayan viendo cómo cambia la luz a lo largo del día, y que tomen la misma foto durante varios días, desde el mismo punto, a varias horas del día. Yo creo que eso estaría padre. O sea, para mí sería divertido, porque luego puedes, este, pues ya ponerlas todas juntas, y verlas. Es más, yo dejaría el tripié ahí, con la cámara, y dispararía ahí, todos los días, nada más, cambiaría la hora, ¿no? A lo mejor un día, a las seis de la mañana, a otras a las siete, a otras a las ocho, y ahí te la llevas, ¿no? Y este, pues son de esos ejercicios que hacíamos, yo creo, ya en el principio de cuando, cuando estábamos estudiando fotografía, que así que, pues, tómate a la fuente, ¿no? Y con distintas velocidades, para ver cómo se confía el agua, y ese, pues me parece divertido, pues no tienes que salir de casa ahí, creo que puede, puede, puede ayudarte a, a ver cómo cambia la luz, y cómo cambian las atmósferas día tras día. Bueno, pues, estaba leyendo ahorita lo último que escribieron, sí, la verdad no es fácil contestar una, porque hoy particularmente, como, como comentaron varios de ustedes, el internet está, dicen que hay mucho viento, y nos cortamos varias veces, y bueno, yo estoy concentrado en escuchar la plática con Virgilio, porque de aquí mismo me hago mis preguntas, entonces, yo hago un posteo de quién voy a invitar mañana, en mi Facebook, ahí me pueden mandar las preguntas, para que yo las lea con tiempo, y las apunte, y se las haga llegar al invitado, y bueno, el reto de Virgilio está padre, si lo quieren hacer, ahí en la invitación estaba el, el Instagram de Virgilio, y finalmente mañana, está invitada, ingeniera, de profesión, Silvana Andrade, que hoy, como fotógrafa, ha hecho cosas de verdad, que yo, que nadie había hecho en México, o por lo menos yo nunca había visto, súper, súper interesante, también les recomiendo, cuando vean la publicación, métanse a las redes sociales, de, del invitado, para que vean su trabajo, y se den cuenta, porque, porque todas las personas que van a venir, Virgilio, Claudio ayer, Silvana mañana, Félix Hernández el jueves, Rodrigo Cruz el viernes, todos son fotógrafos, con historias muy bonitas, mucho que aportar, y, y bueno, esa es la intención de, de sentarnos acá sin filtro, a platicar sobre, sobre algo que nos gusta a todos, que es la fotografía, ok, así que bueno, Virgilio, muchísimas gracias, Eugenio, muchas gracias, por, por ahí, no, no picarle los ojos a tu papá, yo sé que has de querer, que ya te haga de cenar, pero, pero gracias a los dos, estuvo muy, muy entretenida la plática, gracias a todos los que escucharon, y nos vemos mañana a las 7 de la noche, muchas gracias a todos, y nos estamos viendo, pásensela bien, quédense en sus casas, y nos vemos, Gracias.